La libertad de Macu. La salida de prisión de los jefes de las AUC ha generado prevención y polémica. Es clave que cumpla con verdad real y sin doble agenda. Editorial del Tiempo. Que en área de la paz los colombianos hemos tenido y probablemente volveremos a tener que tragar los enormes sapos. Queda evidenciado por estos días con la imagen del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso saliendo libre después, hay que decirlo, de 18 años de privación de libertad en cárceles de Colombia y Estados Unidos. Fue Mancuso el segundo al mando de las temidas hordes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC que, especialmente en el periodo entre 1996 y el 2005, sembraron el terror a través de masacres, desplazamientos forzados, violencia sexual y otros crímenes en vastas regiones del país. Como muchos de sus socios, en la guerra y el narcotráfico accedió a desmovilizarse en un proceso de paz adelantado por el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y terminó sometido a la jurisdicción de justicia y paz. La primera experiencia del país en materia de justicia transicional, es decir, poca o ninguna cárcel para los victimarios a cambio de verdad, justicia y reparación. Extradicado a Estados Unidos por su papel como capo del narcotráfico, regresó a Colombia en febrero pasado, cobijado por un polémico nombramiento como gestor de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro. Decisión que ha generado en muchos sectores el temor de que afirmaciones de Mancuso, que en estos últimos 20 años no han sido respaldadas por pruebas, terminan siendo, en realidad, la punta de lanza de una estrategia de revanchismo y aprovechamiento político. Son muchas las voces que se han pronunciado en contra de la libertad de Mancuso. Señalan, unos sin razón que incluso esos 18 años presos, varios más que algunos de sus padres en las AUC que empezaron a recuperar su libertad hace 7 años, de lejos no fueron suficientes frente a la magnitud de sus crímenes. Masacres como las del lado, la granja, el salado, Catatumbo y muchas más que dejaron miles de víctimas. Al menos 2.000 casos que causaron centenales de miles de desplazamientos forzados, y al final un imperio criminal que decidió sobrevillas y haciendas en más de medio país. Fue también Mancuso uno de los cerebros de la parapolítica que llevó a la elección espuria de congresistas, gobernadores y alcaldes. Ese papel le permitió después destapar ante la justicia los escándalos de la mencionada parapolítica, de la que fue, hace ya más de 15 años, uno de los principales ventiladores. Ha hecho Mancuso que pedirá permiso para buscar en territorio venezolano las tumbas de víctimas de su máquina de guerra en el Catatumbo, y que su intención es generar espacios para la reconciliación. Es grave que cumpla, que haya una verdad real, ahora desde la libertad. Condición que no han perdido nunca, a pesar de ser responsables de crímenes y negocios ilegales equiparados. Los jefes de la FAD, varios de los cuales han estado en el Congreso desde la firma de la paz en 2016. Uno y otros antiguos victimarios encarzan a la vez la historia del horror de la guerra y la decisión de firmar la paz y de cumplir lo pactado. A la sociedad y al Estado colombiano corresponde cumplir también esos compromisos, sin dejar nunca de lado los derechos de miles y miles de víctimas, y también estar atentos para evitar que la generosidad del país en los procesos de paz sea desviada con fines broteros.